Yo creo profundamente en Dios y dice la escritura que cuando Moisés hablaba con el faraón, Dios endureció el corazón de faraón. Sigue siendo potestad de Dios, el manejo de todo, nada se le escapa a Dios, téngalo claro eso. En esa sabiduría infinita, el embrollo económico que armó Arce Catacora, con el despilfarro de plata, la plata que se gastó en la casa del pueblo, aviones, helicópteros, museos, con edificios pa'unasur, fábricas quebradas, porque Dios quiso, lo va a tener que arreglar Él. ¿Qué le quiero decir, amable amigo? Él nos metió en esta crisis. Lo que hicieron los inoperantes que ya se fueron fue acelerarnos, porque fueron extremadamente incapaces y abusivamente ladrones. Lo que hicieron estos incapaces que nos manejaron durante este tiempo fue acelerar el proceso de crisis, porque además viene una pandemia que les dio la posibilidad de tener plata al declarar emergencia los unos los otros, se liberaron las partidas y en vez de gastar en lo que debieron se la melearon, ¿no ves? No fueron más inoperantes porque no tuvieron más tiempo, no fueron más pícaros porque no tuvieron más tiempo. Como los masistas tuvieron más tiempo, fueron más inoperantes y más pícaros. De eso se quiere distanciar Arce Catacora. Pero entra en una confusión de personalidad, porque el discurso es combativo. Y ahí yo digo, él se equivoca de contexto. Él es presidente de todos los bolivianos, hasta los que no votamos por usted, señor Arce Catacora. Usted es nuestro presidente. No es presidente del 55%. Es presidente de todos. ¿Sabe qué más? Para que sepa nomás. Usted también es presidente de los que no están en el padrón electoral. Y no votaron, porque tenemos 11 millones y pedazo de habitantes. Y en el padrón hay 7 millones de habitantes. O sea, usted ayer no solamente ignoró en su discurso al 45% que no votamos por el más, y al resto que no está en el padrón electoral, y que también usted, con sus decisiones desde su gobierno, va a direccionar sus destinos económicos. Usted habló del cumplimiento estricto a la constitución política del Estado. Usted ahí entra en sintonía con lo que reivindicaron en los 21 días, los 4 millones de bolivianos que salieron a las calles en todo el país, pidiendo la renuncia de su ex jefe. Cuando usted habla de cumplimiento estricto a la constitución política del Estado, y el que el individuo, el ciudadano, pueda tener la garantía legal de poder avanzar sin que se politice la justicia, que fue la parte final de su discurso, usted está reivindicando aquella lucha de los 21 días. Esa que quieren ignorar y quieren disfrazar de un golpe de Estado. Nosotros tenemos temas fuertes que atender por voluntad del pueblo, superando las susceptibilidades que existen en relación al manejo de la voluntad del pueblo en el proceso electoral, porque hay una sombra de fraude, con un montón de presiones que han determinado que hablar del fraude en este momento es mentir, cuando en realidad no sabemos si es mentir o es decir la verdad. Porque no ha habido una auditoría clara que nos demuestre que están equivocados los que creen que hubo fraude y están, en lo cierto, los que defienden que no hubo fraude. Está en el limbo el pueblo boliviano, que lamento decírselos mucho, producto de los acuerdos políticos en este país, se quedarán en el limbo. Desde ese marco, usted ahí puntualiza su prueba evidente de que no hubo fraude en el anterior proceso electoral que es el que determina la salida. Pero la convocatoria a salir después de la elección no se da pensando en el fraude, se da por la vulneración del binomio de su partido, que no respetó la constitución política del Estado, que intentó cambiarla, y después, al no poder cambiarla porque la voluntad del pueblo no quiso, intentó buscar una alternativa para, de forma obstinada, abusiva e inconsecuente con su propia constitución, la que hoy usted dice se va a respetar, inscribir a un binomio que no podía ser parte de la contienda electoral. Lo paradójico y sabio de la vida es que gracias a esa movilización usted se transforma en candidato, y gracias a esa candidatura usted se transforma hoy en el presidente de todos los bolivianos. La vez que yo entrevisté a Evo Morales, yo hablaba con él al final de la entrevista, ya fuera del aire, y le decía sobre lo que había generado su gobierno. Y yo utilicé esa frase. Y él me detiene mi alocución y me dice, nuestro gobierno. Y yo le digo, yo no voté por usted, es su gobierno. Pero yo soy presidente de todos. Una paradoja y un distanciamiento del accionar versus el discurso. Morales también sabía que era presidente de todos, pero gobernaba para un grupo. Lo que lamentándolo mucho en esta primera aparición suya con la banda presidencial, señor presidente, marca que nosotros no existimos en su contexto. Yo soy un ciudadano, y dentro de ese marco, el no creer en el socialismo es mi derecho. No por eso voy a criticar a los que creen en el socialismo, porque ya ese no es mi derecho. Sin embargo, el desconocimiento suyo expresado en una entrevista al esfuerzo tesón del modelo económico cruceño, marca claramente que cuando hablamos de regionalismo, es muy sencillo echarle el regionalismo a este lado, pero usted marca su recalcitrante regionalismo desde ahí, al no reconocer el aporte en el mapa de alimentos de este país, de Santa Cruz, y en el tema impositivo, la zona que más aporta al Estado. Pero además, gran parte de la riqueza de este último tiempo tuvo que ver con nuestro gas, con el gas chapaco. Gran parte de eso que, de lo que usted se ufana, tiene que ver con lo que producen en este lau. Pero como Dios es justo y es sabio, el descalabro económico que usted dejó, lo va a tener que componer usted. Porque si es verdad que los indicadores que nos mostraron durante los años de bonanza, eran mentiras. Si es verdad que la política económica debió ir gradualmente depreciando el boliviano, o devaluando, como usted quiere entenderlo, de forma gradual, para no tener un colapso. Y por un tema de orden político, para mostrar la estabilidad de la que tanto se habló. Usted prefirió no devaluar. Hoy las reservas bajaron a 6 mil millones, ¿no? Hoy el marco de toda esa situación marca otro escenario. Ese escenario lo va a tener que componer usted.